Ahora sí, a partir de ahora estamos grabando. Bien, buen día a quien llegó recién. Hoy comenzamos con árboles, así que si no tiene los códigos bajos, los decida por favor. Y esta es una estructura de datos que es de tipo grafo, así que bien importante entenderla. Va a servir para los cursos que vienen más adelante también, cuando vean otro tipo de algoritmos para grafos. Y bueno, hasta pilas y colas que vimos antes, todas las estructuras de datos que revisamos eran lineales. ¿Quién recuerda qué significa que era lineal una estructura de datos? ¿Qué me podría decir? ¿Se lo presenta chicos? Una estructura de datos lineal, señor Codó, Claudio. Hola, ¿tiene una anterior y una siguiente? Solo una. Que cada elemento tiene un antecesor y un sucesor. Solo uno, a lo más, si es que lo tiene. Ya, eso. Bien, bueno, los árboles no son estructuras de datos lineales. Por tanto, eso quiere decir que no se cumple esa regla. Puede que ver que un elemento en particular en un árbol pueda tener más de un sucesor. ¿Ya? Bien, ¿qué son los árboles? Un árbol representa una jerarquía entre sus componentes. Ya, entre eso, una jerarquía de tipo piramidal que se llama. Y se asemeja a la forma de un árbol invertido, donde arriba, en el tope, se encuentra la raíz. Y hacia abajo, las ramas y las hojas. ¿Ya? Bien. La definición es la siguiente. Que es una colección de cero, noten que incluye el árbol vacío, o más nodos enlazados entre sí en una jerarquía piramidal. ¿Ya? Nosotros vimos el concepto de nodo con lista enlazada. Acá el mismo concepto, el mismo nodo. Pero ahora, si bien tienen un solo antecesor, pueden tener varios sucesores, que son los hijos del nodo. ¿Ya? El árbol vacío es un árbol sin nodos. El árbol más alto de las estructuras se llama raíz o root. Más conocido, el estándar en inglés, el que está arriba. ¿Por dónde se entra el árbol? Siempre se entra por el root. No se puede entrar por las hojas. O sea, no se debiese. Además, a menos que ustedes tengan almacenada la dirección de una hoja fuera del árbol, no podrían acceder a ella. Solamente pueden hacerlo desde la raíz. Bien. Y noten aquí, la raíz puede tener varios nodos accesibles desde ella, llamados nodos descendientes, que son todos los que cuelgan de la raíz. Y a su vez, la raíz es un ancestro de esto. Ya se le llama ancestro. Así, cada nudo del árbol representa también un subárbol. Y los nodos que no contienen descendientes se llaman las hojas, o las hojas del árbol. ¿Ya? Eso es como a nivel de definición teórica. Bueno, ¿a alguien se le ocurre alguna situación que se pueda representar con árboles? ¿Qué lo querían? A diferencia de una lista enlazada. ¿Qué situación? ¿Y los descendientes de una familia? Claro, un ejemplo muy típico. ¿Cierto? Arriba está el ancestro más longevo, ¿cierto? El primer apellido de la familia, por decirlo. Y hacia abajo, todos los descendientes de alguna otra. Por ejemplo, yo podría expresar una ecuación matemática. Donde cada... Digamos, solamente con las cuatro operaciones básicas. Suma, resta, multiplicación y división. ¿Se podría, por ejemplo? Si yo tengo esta ecuación, por ejemplo. Si dijera... X más Y... Le pongo paréntesis ahí. Por... 2Z. ¿Le podría representar eso en un árbol? ¿Cómo quedaría? ¿Se podría o no se podría? A mí me estaba pensando en esto en el delante. Por 2Z. Ya, si hacemos asociaciones. Podría poner aquí... En el nodo raíz, la operación por... ¿Cierto? Y... Acá está... El... X más Y... Esa va a estar en la raíz. Esa va a estar en la raíz. Acá va a estar el... X más Y... A la izquierda. A la derecha. Como hijo derecho estaría... ¿Cierto? Algo así. Acá estaría el 2Z. 2Z, digamos. 2Z. A su vez, esto de acá es... La operación hay en más. Acá está el X. Ahí está el Y. Y acá la operación sería... La multiplicación. Que sería como algo así. Acá estaría el 2Z. Este sería el 7Z. Entonces... En realidad... Ahora ahorramos las cosas que están ahí. Dejamos solamente... Más. Aquí dejamos solamente un por. Y esto también se borra. Entonces... Ahí habría una operación... La ecuación matemática que teníamos al inicio. Entonces... Todo lo que se le ocurra a ustedes... Que donde se asocien... En este caso... Estoy asociando siempre pares. Siempre pares. Porque toda ecuación matemática... Se puede resolver secuencialmente... Resolviendo... Una operación... Entre dos números. Acá está el... El X y el Y. Resuelve la operación suma. Acá está el 2Z. La operación por. Y el resultado de estos dos... Con la operación por. Y así se le pueden ocurrir a ustedes... Muchas otras cosas. O... O no necesariamente... Pueden ser solamente dos términos. Puede haber un tercer término... También. Y tendrían un tercer hijo. Por ejemplo... Aquí... Nuevamente Z. Tendría... X más Y más Z. ¿Vean? Por ejemplo. Bien. Descendiendo por el árbol. Estas cosas... Es bastante importante. Pongan atención... Para que les quede el tiro grabado. Después se la haga más fácil... Cuando se le pida algo como esto. Existe... Solo un enlace... Un enlace... ¿Verdad? Entre un nodo U... Y su hijo... V... Llamado arco. Ya se denota así. Arco entre U y V. ¿Ya? Se define... El camino... O trayectoria... Desde un nodo N sub... Y a un descendiente N sub K. Como la secuencia de nodos... Desde N sub... Y hasta N sub K. Tal que N sub J... Es padre de N sub J más 1. Es decir... Si yo pongo acá... Una secuencia de nodos... Yo tomo... Dos nodos... Adyacentes... Uno tiene que ser el padre del otro. ¿Ya? El de la izquierda tiene que ser el padre del de la derecha. Ya por tanto... Es un... Como pueden apreciar... Es un camino... Desde el nodo S... S de sub I... Hacia abajo. Hacia el descendiente N sub K. ¿Ya? Descendiente N sub K. ¿Ya? Ahora... ¿Cuál es el largo del camino desde N sub I en N sub K? Es el valor... Eh... El... De N sub I en N sub K. Que se llama K menos... K menos I, perdón. K menos I. Por ejemplo... Así cuando ustedes visitan K nodos... Eh... Están... Eh... Creando un camino de largo K menos 1. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Eh... Bueno... Es el largo del camino. El alto. ¿Qué es el alto? El alto de un nodo. Es el largo del camino más largo desde ese nodo a una hoja. ¿Ya? Es decir... Eh... Yo me... Ubico cuál es la hoja que está más abajo de... Como descendiente de ese nodo. Y le calculo el largo de ese camino. La profundidad de un nodo es el largo del camino desde la raíz a ese nodo. ¿Ya? Y aquí hay algo importante. La profundidad de un... De un hijo de la raíz es 1. ¿Ya? De un hijo de la raíz. Por tanto, la raíz tiene profundidad 0. ¿Ya? Y los hijos de la raíz tienen profundidad 1. ¿Ya? Su nieto, profundidad 2. Y así hacia abajo. ¿Ya? Por ejemplo... Aquí, si esta es la raíz... Este tiene profundidad 0. 1, 2 y 3. Etcétera. Y así hacia abajo. ¿Ya? Eh... ¿Cuál es el alto, por ejemplo... Eh... A ver, ¿quién me dice? De este nodo que está aquí. Que está... Donde tengo el mouse. Aquí a la izquierda. ¿Cuál es el alto de ese nodo? Recuerden que el alto dice que es... El largo... Del camino más largo de ese nodo a una hoja. ¿Ya? Y se define que el árbol vacío... Tiene altura a menos 1. Yo estoy diciendo... Este nodo que está aquí. ¿Qué altura tiene? Tres. Bien, ¿cierto? 1, 2, 3. Así es siempre. ¿Ya? Eso para que... Ejemplo para que... No se lo olviden estas cosas. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar de la aridad de un árbol. Un árbol cario... Eh... Es cuando... Cada nodo... Tiene cero o muchos hijos... Pero el... Pero K... Es el límite... Eh... En el número de hijos que puede tener un nodo interno. ¿Ya? Eh... Bueno... La definición del árbol cario es recursiva. Eh... Un árbol cario está formado por la... Por sus raíces y sus descendientes... Si lo estuviese... Y cada hijo también es un árbol cario. ¿Qué aridad tiene este árbol que está aquí? ¿Qué pueden ver acá? ¿Cuál es el valor de K? 4, ¿cierto? Porque dice que... Es el límite... En el número de hijos para... Para... Para cada nodo interno. Y este aquí tiene 4... Y ningún otro tiene mayor que 4. Entonces 4 es el máximo. Este es un árbol 4, alido. Aunque no es completo. Ya porque... No todos los nodos tienen 4 hijos. Hay nodos que... Que tienen 3 hijos. Y hay... Onos que tienen 2. Etcétera. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es la estructura de un árbol... En cuanto... Eh... A la... A la estructura de datos... Que nosotros vamos a crear para un árbol. Bueno... Pueden ser de muchas formas. Como a ustedes se les ocurra, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar con nodos... Ya un árbol lo pueden representar... Inclusive en un arreglo. Vamos a verlo con cuando... Estudiamos HIPS. Que es posible. Pero ahora vamos a usar nodos. Es decir... Recuerden que los nodos con la lista enlazada... Es una estructura de datos... Un struct... Que contiene la data... Y tiene punteros. Hacia otro... Struct del mismo tipo. Ok. Eh... Bueno, lo más usado... Es definir... En... En base a listas enlazadas simples. Con dos vínculos... Como está acá. Ya bueno... No sería simple en ese caso. Simple no estaría bien. Porque tiene dos vínculos... Dos punteros. Eh... Un nodo al primer hijo... O sea... Un puntero, perdón... Al primer hijo... Y otro... Al hermano derecho. Al siguiente hermano. Por ejemplo... Este árbol que está acá... Tiene que tener un puntero... Su primer hijo. Al dos. Y del dos... Yo puedo viajar al tres... Y del tres... Puedo viajar al cuatro. Aquí como está... Del uno bajo al dos... Del dos al tres... Y del tres al cuatro. El dos a su vez... Tiene dos hijos... El cinco y el seis. Por tanto... Tiene un puntero al cinco... Y del cinco... Yo puedo viajar al seis. Aquí. El dos un puntero al cinco... Y del cinco... Yo viajo al seis. Y el cuatro... Tiene un solo hijo. Hijo único. Ya. Entonces... Esto es una forma simple... Sencilla... Muy fácil de implementar... Una rol... Con listas... Enlazadas... ¿Ya? Con dos punteros... ¿Ya? ¿Cuál es el problema de esto? ¿Ustedes ven algún problema aquí... Con esto que está acá? ¿Alguna deficiencia... Que vean así a simple vista... No se puede ir para atrás? Ya. Esa es una... No se puede ir para atrás. Pero generalmente... A veces no queremos ir para atrás. ¿Ya? Digamos que... Puede ser... Es una deficiencia. No. Pero... Por ejemplo... Si yo quiero accesar... A un nodo cualquiera. ¿Qué deficiencia tiene esto? Que por ejemplo... Si tiene muchos hijos... Recorrería... Todos los hijos... Hasta... Por ejemplo... Que era el último hijo... Muy bien. Se convertía toda la lista. Claro. ¿Cierto? Imagínense que cada... Valga mil. Entonces... Y yo voy al último hijo... Como dice... Como dice su compañero... Entonces voy a tener que pasar... Por cada uno de los hijos. ¿Ya? Y la idea... Lo que uno quiere lograr... Cuando trabaja con árboles... Es que las operaciones... Sean proporcionales... Eh... A la altura del árbol... Y no a la anchura que tiene. ¿Ya? Eso es lo que se quiere lograr. Eh... Por tanto... La idea... Si... Si logramos eso... Y tenemos una altura... Eh... Pequeña... Entonces va a ser todo eficiente. ¿Cuándo se tiene una altura pequeña? Cuando el árbol está totalmente poblado. Eh... Puede ser que... Inclusive puede ser... Puede que sea un árbol binario. Pero... Si está... Si todos son nodos internos... Contienen dos hijos... Y no hay nodos internos con un solo hijo... Va a ser un árbol binario bastante equilibrado. Y eso va a hacer que la altura tienda a achicarse. ¿Ya? Vamos a ver después las operaciones. Ok. ¿Qué otra? A ver... En cuanto al espacio. ¿Ven algún problema con esto? Que hubo muchos punteros. ¿Cierto? Muchos punteros. Y no solamente eso. Sino que miren la cantidad de punteros que no tienen uso. Aquí hay uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete punteros nulos. Eso significa que está gastando... Siete... Por seis... Cuarenta y dos... Cuarenta y dos bytes... Eh... Necesariamente. Desperdiciados. Que no se usan para nada. ¿Ya? Porque cada puntero, digamos, que ocupa seis bytes. ¿Ya? Entonces, es una deficiencia también. Bien. Vamos a estudiar el árbol binario. Que va a ser muy estudiado. Eh... Para lo que vamos a hacer después para la búsqueda. Bueno, la definición del árbol binario es muy sencilla. Simplemente K vale dos. ¿Ya? Puede tener uno, cero o... Cero, uno o dos hijos. ¿Ya? Bueno, el nodo interno... Si es interno, tiene que tener uno o dos. Si no, sería una hoja. Con cero hijos. ¿Ya? Entonces, la única definición es esa. La raíz representa un árbol binario. Y cada nodo representa un subárbol binario. ¿Ya? Acá hay uno, por ejemplo. Ahora, vamos a usar los árboles binarios de búsqueda. Y esto se usa mucho hasta el día de hoy. Es una de las estructuras de datos más usadas para búsquedas. Bueno, también como estructura dinámica, digamos. Dinámica. Permite hacer búsqueda. Pero a la vez también permite hacer inserciones dentro de la estructura. Para seguir manteniendo una búsqueda eficiente. Y también permite hacer eliminaciones. ¿Ya? Entonces, yo puedo eliminar, puedo insertar. Y puedo buscar y todo se hace eficiente. Veamos. Es un árbol binario que almacena claves en sus nodos. Y que cumple las siguientes propiedades. ¿Ya? Las claves de los nodos del subárbol izquierdo son menores a la clave de la raíz. La clave de la raíz está representada por un entero aquí. Tiene un 8. Por tanto, todo lo que está a la izquierda. Que desciende del 8. Tienen que ser menor que 8. ¿Ya? Y ahí vemos que son todas menores que 8. A la derecha. Las claves del subárbol derecho son mayores que la clave de la raíz. Por tanto, a la derecha. Este subárbol de acá. Todas estas tienen que ser mayores que 8. ¿Ya? Bueno. Y como es un árbol binario. Por tanto, esa propiedad. Tiene que cumplirse. Con cada uno de los hijos también. Bien. Bueno. La tercera propiedad dice que no admite claves duplicadas. ¿Ya? Así que cuando ustedes trabajan con un BST. Binary Search Tree en inglés. O ABB en español. Arbol binario búsqueda. No admite claves duplicadas. ¿Ya? Porque se suele para almacenar identificadores. Y los identificadores están asociados a datos. Por ejemplo, en la universidad. Una clave sería su root. O su número de matrícula. Eso es único. Entonces, seguramente debe haber una estructura de datos. La universidad como una base de datos. Y la base de datos está montada sobre. Adivinen. Un árbol. Un árbol de búsqueda. ¿Ya? Quizás no es el mismo árbol binario. Pero es. Es binario también. Pero. O con mayor alidad. Pero es un árbol de búsqueda. ¿Ya? Así que la base de datos usan árboles también. Para almacenar su elemento. Porque tienen claves únicas. ¿Ya? Por tanto, no admitimos claves duplicadas. A menos que ustedes hagan una excepción. Pero no tendría mucho sentido. ¿Ya? Noten. Fíjense en esto que está acá. Noten que aquí hay un orden implícito. ¿Ya? Si yo me paro aquí en el 6. Por ejemplo. Y yo quiero listar entre el 6 y el 10. Yo busco el 6. Noten que para buscar. Por ejemplo. Si yo quiero buscar el 6. Yo parto por la raíz. Es un 8. No es igual a 6. Entonces digo. Bueno. El 6 es menor que 8. O mayor que 8. Es menor. Por tanto, me voy a la izquierda. Comparo con el 3. El 6 es menor o mayor. Es mayor. Entonces, me voy por la derecha. Y aquí lo encontré. Si quiero buscar, por ejemplo, el 5. O digamos. Mejor el 9. ¿Ya? Entonces, yo sé que el 9 es mayor que 8. Me voy a la derecha. Y el 9 es menor que 10. Y a la izquierda no hay nada. Entonces, sé que no está. Llegué a una hoja nula. Entonces, no está. Entonces, la búsqueda. Como ustedes pueden ver. Es solamente una bajada. Desde la raíz. Hasta al nodo mismo. Si lo encuentro. O hasta una hoja nula. Cuando no está. Cuando no existe. Ahora. Con este tipo de árbol. Yo podría hacer operaciones. Como la siguiente. Lísteme todas las claves. Que están entre 6. Y entre 5 y 15. Por ejemplo. Entonces, yo busco el 5 acá. Voy a la izquierda. Bajo al 3. El 5. Mejor que tenemos. Voy a la izquierda. El 6. Entonces, llegué al 6. A la izquierda está el 4. Y acá no está el 5. Entonces, yo sé que. Si no está el 5. El nodo siguiente. Es el 6. Donde me paré acá. Y tengo que listar desde aquí. Todos los mayores que 6. Yo sé que los mayores que 6. Están a la derecha. Está solamente el 7. Y mis ancestros que están. Por la derecha. Este es un ancestro por la derecha. El 8. El 10. Y después. Bueno. Sigo bajando hasta el 15. El 14. Y aquí. Yo bajo hasta el 15. Acá no hay. Entonces, yo sé que te utilizo los menores. Que es el 3. Se puede implementar. Un algoritmo. Que imprima un intervalo. ¿Ya? Se puede hacer también. Pero está más diseñado. Para encontrar claves específicas. ¿Ya? Pero sí hay un orden implícito. En la estructura. Y yo puedo. Implementar un algoritmo de. Que se yo. De impresión. Que liste un intervalo. ¿Ya? Así que va a ser un bonito problema. Para que lo tengan presente. Ok. ¿Cómo se hace la inserción? Si partimos desde cero. Y queremos insertar el 31. ¿Cierto? Yo lo inserto acá. Porque el. El nodo actual. Que es la raíz. Está nul. La raíz está vacía. No hay nada en la raíz. Entonces. Lo pongo en la raíz. Ahora. Yo quiero insertar el 16. Entonces. Para el 16. Yo me pongo en la raíz. Que es 31. Y digo. En menor o mayor. En menor. Entonces. Se mueve a la izquierda. Y aquí encuentro un espacio. Nulo. Entonces. Aquí pongo el 16. Y ahí se pone el 16. ¿Ya? Ahí se pone el 16. Quiero una herramienta. Bueno. Ok. Ahora. Yo quiero insertar el 45. Estoy en este de aquí. Yo sé que a la derecha. El 31. Tiene que estar el 45. Y encuentro un nulo. Por tanto. Como es nulo. Lo inserto. El 24. Estoy aquí. Para el 24. El 24. Sé que es menor que 31. Y mayor que 16. Entonces. Va a ir aquí. A la derecha. El 16. Y se pone ahí. Ahora. El 7. El 7 va a la izquierda. El 31. Y a la izquierda. El 16. Aquí va a ir el 7. Por eso. Le pone el 7 ahí. Ahora. El 19. Lo mismo. Izquierda. Derecha. Izquierda. Acá está vacío. Ahí lo pongo. El 29. Izquierda. Derecha. Derecha. Izquierda. Derecha. Derecha. Aquí se pone el 29. Si quiero insertar. Por ejemplo. En este árbol. Que está acá. El 24. Otra vez. ¿Qué va a pasar? Digo. El 24 va a la izquierda. Acá. El 24 mayor que 16. Acá. Y digo. Ah. Lo encontré. Existe. Por tanto. Ustedes deberían retornar un mensaje. De error o de advertencia. Que la clave ya está. No se puede insertar. ¿Ya? Eso sería. Bien. Esta va a ser la estructura de datos. Que nosotros vamos a usar. Para. Para un BST. Un binary search. Search tree. Ok. Un arrobinario. Ok. Vamos a crear un tipo de datos. Que se llama nodo BST. Recuerden que con type def. Podemos crear un nodo BST. Vamos a declarar una estructura. Que se llama binary node. Que tiene. Cuatro campos. Dos enteros. Y dos punteros. ¿Ya? Noten que los punteros. Izquierda y derecha. ¿Ya? Son del mismo tipo binary node. Key. Es la clave. ¿Ya? Y post. Va a ser una posición. Que vamos a manejar. Que es de acuerdo al recorrido del error. Por ahora no se preocupen de post. Pero si. Consiguen key. Izquierda. Y derecha. Como acá. Aquí estaría la key. 31. Y acá sería la izquierda. Apuntando a este. Y la derecha. Apuntando a este. ¿Ya? Y el tipo de datos se llama nodo BST. Bien. Entonces vamos a trabajar con la clase BST. Recuerden que una clase tiene un punto H. Y tiene un punto CPP. Con el nombre de la clase. ¿Ya? Y vamos a programar el método insert. Vamos a retornar a un booleano. Y se le va a pasar un nodo BST. Es decir. Un nodo del árbol. ¿Ya? La dirección de la memoria. De una variable que contiene el puntero. Es decir. Un puntero del puntero. Y la clave que yo quiero insertar. ¿Ya? Va a ser. ¿Esto qué va a hacer? Va a insertar un nuevo nodo. Va a crear un nodo BST. Con la clave num. Siempre y cuando esta clave no exista en el árbol. ¿Ya? Y va a devolver through. Porque la ha insertado. En el caso que ya existe. Entonces no inserta. Obviamente. Y devolver false. ¿Ya? Entonces el bull me indica aquí. Si la clave ya existía o no existía. Entonces eso vamos a hacer con. Con esto que tenemos acá. Noten que esto es lo que ustedes acaban de bajar de CBD. Acá está el método. El punto H. El punto H. ¿Qué es lo que tiene? Tiene el struct. BinaryNode. ¿Cierto? La clave. El post. Que lo vamos a ver luego. Para qué sirve. Y están los dos punteros a mis hijos. Como tipo de dato. Nodo BST. Y aquí viene la clase. BST. ¿Qué es lo que contiene? Todos estos métodos que están aquí. Estos métodos están declarados acá. Y ahora hay que definirlo. ¿Ya? Esto se asemeja. ¿Sabe qué? A cuando ustedes ponen los métodos. Arriba del programa. Y después los declaran. Y los definen abajo. ¿Ya? Y no. Algo muy parecido. Algo muy parecido. Porque yo incluyo esta punto H. Binary. Este BST. H. Yo lo tengo que incluir en mi main. En los datos include. Para que reconozca todo esto que está acá. ¿Ya? Bueno. Entonces. Todos estos que están aquí. Hay que declararlos. Hay que definirlos. Perdón. Aquí están declarados. Y hay que definirlos acá en el BST. BST. Cpp. Aquí yo incluyo. Perdón. Yo incluyo también el BST. H. ¿Ya? Y aquí están. Miren. Para ver que. Como esto es una clase. En el punto H lo puse como clase. Clase BST. Todo lo que pertenece a la clase. Es como si fuese un espacio de nombre. Igual que un LSTD. Un espacio de nombre. Entonces. BST. Viene a ser el espacio de nombre. De todo esto que está aquí. Por lo tanto. Si yo me quiero referir. Al. Al constructor BST. O al destructor. O al insert. Voy a tener que. Voy a tener que hacerlo como BST. Dos puntos. Dos puntos. Insert. Aquí están todos. Ahí está por ejemplo. Dos puntos. Dos puntos. BST. Dos puntos. Para indicarle que este insert. Es. El método. Que yo declaré. En esta clase. Y aquí están los constructores. Ya el constructor por defecto. Estamos usando la palabra. Palabra reservada. This. Eso significa. Esto. En inglés. ¿Cierto? Significa. Esto. Entonces. Está diciendo. Para. Para este nodo. Que me está. Para esta clase. Perdón. Dice. Es. Quiere decir. Esta clase. El. El valor root. Póngalo en null. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí. Una. Solo dato. Una sola variable. Que se llama root. Que es de tipo nodo BST. Que es un puntero. Esta es la raíz. El root. ¿Cierto? Es por donde se entra la root. ¿Sabes? Si yo le saco el this. Igual va a funcionar. ¿Ya? Pero. Cuando yo me refiero. A una variable. Miembro de la clase. Yo. Suelo usar this. ¿Por qué? Porque puede que yo. Acá haga otro include. ¿Ya? No sé. Otro include. De otras. De otros. Archivos. Y el otro archivo. También hay un root. Distinto. Que sea otra cosa. Entonces. ¿Cómo lo diferencio? Con el this. ¿Ya? Lo voy a mojar así. Con this. ¿Ya? Bueno. Cuando yo creo el árbol vacío. Por supuesto. La raíz tiene que quedar nula. Si creo el árbol. Con un. Con un dato. Como lo hacíamos. Con una. Con una pila. Con una cola. ¿Se acuerdan? Le poníamos un dato. En el constructor. Entonces. Tengo que hacer un new. Pedir memoria. De un nodo BST. Dejar. En la key. De esa raíz. ¿Cierto? De esta nueva raíz. Dejar el. El número que me pasan. Y el puntero izquierdo. Con el puntero derecho. Dejar los nudos. ¿Ya? Bueno. Este destructor. Aquí. Se llama. Tiene la colita de chancho. Recuerden que esto es para destruir. Entonces. ¿Qué es lo que hace? Invoca el método. Elimina nodos. Y este método. Elimina nodos. Es recursivo. Y lo que va haciendo. Va haciendo delete. De todos los nodos. Que tiene la rueda. Pregunta. Yo le voy pasando la raíz. ¿Ya? Ya no le estoy pasando. La clase. Ya no es el. No es la clase BST. Sino que es un nodo. Es un nodo de tipo. Nodo BST. Entonces. Aquí. Recibe el nodo BST. Y pregunta. ¿Ese nodo tiene memoria? Sí. Tiene memoria. ¿Ya? Entonces. Vaya. Y elimine. Todo lo que está a la izquierda. Ahí estoy usando. El T. Y en la izquierda. Vaya. Y elimine. Todo lo que está a la derecha. Y después elimine este nodo. ¿Ya? ¿Por qué? Por lo de acá. Pues si yo quiero eliminar acá. Y esta es la raíz. Entonces. Yo primero tengo que. Antes de eliminar. Esta raíz que está aquí. Este nodo. Hacerle un delete a este. Yo tengo que eliminar. Todo lo que está a la izquierda. Tengo que eliminar. Todo lo que está a la derecha. Y recién ahí yo puedo eliminar eso. ¿Ya? Y cuando elimine todo lo de la izquierda. También va a ser recursivo. Este va a ser T. Y antes de eliminar el 16. Va a ir a la izquierda. Eliminar todo lo que está a la izquierda. Después a la derecha. Y todo lo que está a la derecha. Y después va a ser el delete 16. Cuando está acá. Lo mismo. Todo lo que está a la izquierda. Es nulo. A la derecha es nulo. Entonces aquí recién. Hace el delete del 7. Y continúa por la derecha. Recursivamente. ¿Ya? Bueno. Aquí nos va a servir mucho la recursividad. Es por eso que. Bueno. Cuando se trabaja con nodos. Y en particular con grafo. Hay muchas cosas que no se pueden hacer. Si no se hacen con recursividad. ¿Ya? Hay cosas que yo puedo eliminar la recursividad. Y a veces conviene mucho. Es bueno eliminar la recursividad. Pero hay cosas que no la. Donde no se pueden evitar. ¿Ya? Vamos a hacer la inserción. Entonces. Recuerden que. Devolvíamos. Through. Si es que. Si es que. Podíamos eliminar. ¿Ya? Y devolvíamos. Perdón. Insertar. Si es que podíamos insertar. ¿Por qué? Porque no. No existía. Y devolvíamos false. Si es que. El nodo ya existía. ¿Ya? Ok. Entonces. Lo primero que vamos a hacer acá. Es. A ver. Analicemos el main primero. En el main. Tenemos lo siguiente. Estoy incluyendo. El bct.h. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a crear aquí. Un objeto de tipo bct. T. ¿Ya? Es un. Un bct vacío. No le estoy pasando. No estoy diciendo. T. Y un valor acá. Por ejemplo. El 22. Me creería la raíz con el 22. No. Vamos a hacer vacío. ¿Ya? ¿Y qué voy a hacer? Voy a ir insertando. Voy a crear este arbolito que está aquí. ¿Ya? La clave 50. Esos dos puntos en la posición. Vamos a ver después para qué significa. Fíjense solamente en el valor grande. El 50. A la izquierda el 30. A la izquierda el 20. A la derecha el 30. 40. A la derecha el 50. 70. A la izquierda el 60. Y a la derecha el 80. ¿Ya? Es decir. 3, 6, 7. No. Voy a ingresar. ¿Ya? Y aquí lo vamos a hacer. Primero el 50. Lo vamos a ingresar. Y vamos a preguntar. Voy a invocar a T. Insert. Así se invoca. T es el objeto. E Insert es un método disponible para el objeto. Que está en la clase. ¿Ya? Entonces tiene que estar aquí. Insert. Ahí está. Insert. Dentro de BST. ¿Ya? Y esto va a retornar un booleano. ¿Verdadero o falso? ¿Le paso qué cosa? La dirección de memoria de la raíz. Note que le estoy pasando a la dirección de memoria de la raíz. Es decir, un puntero de un puntero. Tal como está declarado aquí en el punto H. Recibe un puntero de un puntero. Doble arterisco. Y, por supuesto, el valor que quiero insertar. Como clave. ¿Ya? Entonces, si tuvo éxito. Si esto es verdadero. Va a entrar aquí. Y va a imprimir clave insertada. Y si no. No se pudo insertar. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es tú. Este es cierto que está aquí. Ya le vamos a dar make. Perdón. Minocula. Make. Hay un punter por ahí. No importa. Punto slash. VST. Y mire. Todas las que he tratado de insertar, por supuesto, no las puedo insertar. Estoy tratando de insertar dos veces el 60. Para ver que funciona. Y no repite. Y no crea otro con 60. ¿Ya? Ya. Pero por ahora no inserto nada. Entonces, vamos a hacer el insert. Aquí. Y vamos a retornar. Verdadero o falso. ¿Ya? Ok. Cuando yo trabajo con recursividad. ¿Recuerdan cuando hicimos ejercicio de recursividad? ¿Cuál era la primera regla? ¿Qué es lo que tiene que ir arriba? ¿Qué me puede decir? Independiente del problema recursivo que sea. Pero, ¿cuál es la primera regla cuando usted trabaja con recursividad? Un método recursivo. ¿Qué tiene que ir arriba? La condición de término. La condición de término, ¿cierto? La condición de término. ¿Cuál sería mi condición de término? Para la inserción. ¿Cuál sería la condición de término? ¿Cuál sería la condición de término? Si yo quiero insertar acá, estoy aquí. Y yo quiero insertar el, no sé, por 50. Estoy en la raíz, ¿cierto? El 50 mayor que 31 va para acá. No terminó. ¿Por qué no terminó ahí? Ah, tiene que encontrar un espacio vacío. Claro, ¿cierto? Tiene la condición de término que encuentre un espacio vacío, ¿cierto? O, ¿qué otra condición de término tiene? Porque hay más de una. Se encuentra un espacio vacío, lo va a crear. Va a ser un new. Pero, ¿cuál es la otra condición de término? Que se repita el número. Que está repetido, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar con eso. Entonces, vamos a crear un nodo BST. BST. Porque me están dando el puntero del puntero, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar con Arterisco Q. Arterisco Q primero. Y lo que vamos a hacer, aquí es preguntar si Arterisco T es igual a null PTR. ¿Ya? Si es igual a null PTR, quiere decir que encontré un espacio vacío y voy a crear. ¿Ya? Entonces, se crea. Se crea, vamos a poner aquí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Arterisco T. Miren, va a ser igual a Q. Y va a ser igual a null nodo BST. Null nodo BST. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Estoy pidiendo memoria. Para un nodo BST. Y la estoy llamando Q mientras tanto. Y también Arterisco T. Porque como está vacío, para que retorne con esta dirección de memoria. ¿Ya? Arterisco T. Tiene una nueva dirección de memoria. Y va a ir al puntero. Entonces, ahora, simplemente hago Q-Key. Q-Key va a ser igual al número que me están dando. Y Q-I izquierda es igual a Q-Derecha es igual a null. ¿Ya? Entonces, esa es la primera condición de término. Y retornamos verdadero. Se pudo insertar. ¿Ya? Esa es la primera condición de término. Ahora, si no es nulo, quiere decir que tiene un dato. Pero ese dato puede que sea la clave que yo estoy buscando. Y ahí sería una nueva condición de término. ¿Ya? Vamos a preguntar entonces. Vamos a hacer Q igual Arterisco T para trabajar. Igual como lo hacíamos con las listas doblemente enlazadas cuando era un doble puntero. Lo vamos a hacer aquí también. Y vamos a preguntar si el número que me acaban de dar ¿Ya? Es menor que la clave que está aquí. ¿Ya? Si es menor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es menor? ¿Qué creo que deberíamos hacer? Por ejemplo, estamos aquí y yo quiero ingresar a el 7 aquí. ¿Ya? Como el 7 menor que 31, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que bajar? ¿Hay que bajar? ¿Por dónde? Por la izquierda. Por la izquierda. ¿Pero solamente bajar o no? ¿Qué cosa? En realidad, está bien, hay que bajar. Pero no solamente bajar. Acá estamos usando recursividad. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Hacer una llamada recursiva descendiendo por la izquierda. Eso sería más preciso. Entonces, lo que hacíamos aquí vamos a hacer un return. ¿Retornar qué cosa? Como esta retornada verdadera o falso, le vamos a retornar insert vamos a ponerle paréntesis insert es decir, el método insert ahora en vez de en vez de t miren lo que vamos a hacer vamos a ponerle yo sé que es q guión izquierda por ahí tengo que bajar no hay ninguna duda de eso pero eso es solamente un puntero entonces tengo que ponerle paréntesis y ponerle la dirección de memoria ¿ya? porque esto necesita el puntero del puntero o sea decir la dirección de memoria de tu puntero aquí está la dirección de memoria del puntero y después de eso ¿cierto? entonces yo aquí pongo el número que yo quiero insertar ¿no? ¿ya? eso eso es lo que estamos retornando podríamos haberlo puesto así creo ¿o no hay que ponerle? ahí va a estar sí con eso basta entonces retornemos una inserción de número pero por mi hijo izquierdo entonces esto puede ser verdadero o puede ser falso ¿ya? porque puede que a la izquierda exista o puede que no exista ¿ya? ya el otro caso ¿cierto? es por la derecha ¿cierto? si el número es mayor que Q y on there entonces vamos a retornar lo mismo pero por la derecha copiamos eso lo pegamos y en vez de izquierda le ponemos derecha ya y si no es menor y no es mayor ¿qué quiere decir? que es igual retornamos falso aquí le ponemos clave ya existe ¿ya? y eso sería todo eso sería todo noten que obviamente como esto es recursivo no pueden haber ciclo aquí adentro ¿ya? acá eh note lo caso si el si el si el nodo está nulo creamos el nodo le ponemos los datos retornamos verdadero si no entra ahí quiere decir que no es nulo y preguntamos si es menor entonces invocamos recursivamente el problema por la izquierda si es mayor invocamos recursivamente el problema por la derecha y si no retornamos false entonces que yo no puedo poner aquí eso ¿por qué? a ver ¿qué me dice por qué? simplemente insert ¿qué es lo que estaría mal hoy? ¿qué me dice que estaría mal hoy? ¿quién se da cuenta? con esto terminamos ¿alguna idea? o sea va a compilar va a compilar sin problema pero ¿cuál es el problema de esto? ¿por qué no estaría correcto? ¿qué me dice? señor Matías Gallardo ¿alguna idea? Matías Gallardo ¿estás ahí? bueno no en fin sí no no ni idea ok bueno el problema es lo siguiente es que si yo hago esto yo voy a insertar número en mi hijo izquierdo si es que no existe y después voy a insertar número en mi hijo derecho también voy a insertarlo dos veces y no solamente eso sino que al final voy a retornar false como si no se hubiese insertado por eso tiene que haber un return aquí para que no continúe después si entra en este if ya esto que está abajo no se va a ejecutar nunca y aquí también return si yo entro en este if que está aquí va a retornar through y esto de aquí no se va a ejecutar nunca acá también acá tienen que tener cuidado que aplicar return cuando ya no quieren seguir ejecutando el código ya porque acá yo yo ya lo inserto por la izquierda y me olvido bien eso es entonces vamos a probar esto profe dígame pero en la línea 41 no tiene que ser q-key eso mismo tiene toda la razón a ver a ver si no te queda rápido y aquí me marcó el problema me dio un error de compilación make ya entonces y ahora inserto 50 30 20 40 70 60 y quise insertar otra vez el 60 y no lo puedo insertar y después inserto el 80 y eso está bien ¿por qué? porque aquí insertamos estos números inserto el 60 me dice ok se insertó después quiero insertar nuevamente el 60 y no lo puedo insertar ¿ya? entonces eso bueno en la próxima clase vamos a ver cómo se recorre el árbol eso es quizás lo más complicado o sea entenderlo el código es tan pequeño son tres líneas de código pero entender eso a veces cuesta un poquito y bien pues todo con recursidad ¿ya? así que eso pues chicos ¿alguna otra duda? ¿nadie? bueno la prueba solamente hace sobre la lista hace sobre listas de la sala sí, sí, sí no lo recordé pero este jueves claro tienen la formativa 2 y solamente listas enlazadas ¿ya? todo lo que vimos con listas enlazadas pues ya vimos ahí no sé si fueron dos o tres clases pero fueron como tres clases por eso así que había varios problemas había varios tipos de listas enlazadas también así que repasen todo eso ¿y las dobles también entran y las circulares? puede que sí sí, por supuesto ya así que puede que sí recuerden que miren cuando ustedes están en una evaluación hay tres cosas que se están evaluando son tres cosas las que tengo que evaluar en ustedes lo primero es que sepan manejar una estructura de datos que se estudió no una estructura de datos conocida para ustedes que la sepan manipular lo segundo que resuelvan un problema algorítmico ¿ya? entonces no solamente la estructura de datos sino que tengo que ponerle un problema algorítmico algo que que piensen un poco bueno las formativas son sencillas así que pero tiene que haber un problema algorítmico pequeño y lo tercero lo que quizá añade más complejidad al inicio es que sepan manejar bien eso en semanas más ¿ya? entonces a repasar eso ¿ya? ahí han hecho ejercicio en la identidad yo le he dado ejercicio tipo prueba a la ayudante así que espero que les vaya muy bien ya chicos nos vemos el jueves a las ocho y media por favor no se atracen que estén muy bien chao chao chao